Asmodan 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 Vos dale el as Asmodan Me gusta eso con valor Con valor A ver Lo tienes flaquito eh Hay que ir contra Rhaegar entonces Si, si, ni un flaquito tiene razón Estos son dos carriles Y después Contra Zagara si se pueden Eh, eh Omar debería ir con Saria Ok Y el resto junto, ¿no? Ahm Como ven si me le pego a Omar A Hammer También Saria y Lily Si ¿A dónde va a ir? ¿Arriba o va? Debesar el Lily con Noelle Vaya para abajo Tico y yo para arriba Todos para arriba Con huevos Ya Ooooo Systems online Ten seconds Five Four Three Two One One Access granted Ayer compre un skin y me regalaran esta maldita Ayer compre un skin y me regalaran esta maldita Un maldita Uno No, 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 no. Deja, aquí está solo la arma de la serie. De nuevo. De nuevo, de nuevo. Hay nuevas tiras, subimos la defensa Estoy... estoy bajo bien Máximo, te tengo que cuidar Ok, de acuerdo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no W, okay, bien Unido Que chaval, la línea. Ahora tengo una. Vamos a la cura. Ah, no, oye Tego, oye, oye. Vuelve a la base, no falta. Cuidado, güey, por... Ya me hago pegar porque me carga el láser. Ya estoy dando regar ahí al punto. Ya, se le dio. Jaja, en la cara. Oh, voy a curarte, voy a curarte. Voy, 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 voy. Ya estoy ahí, ya estoy ahí. Regan, regan, regan. No, 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 no. Ah, poquito. No, 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 no. Puta. Jajaja. Un poquito de ayuda arriba acá. Uy, flash. Pueden ayudarles arriba. Pueden ayudarles arriba. Pueden ayudarles arriba. Ah, no llegué. Jajaja. 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 Ay, nunca lo propongo. Ah. Ah. Tracen ese es así. Ah, oh... ... ¡Suscríbete al canal! ahh Bueno bueno bueno, no hay nadie que hacerlo, cuidado, chicos oh bueno, esta bola, si cotidora A Melo AAAHH ayuda se trata de�� Robert estaba sabe No puedo no, creo. Voy a ir. Voy a ir. Zerg Waves, defeated. Resetting pens... Bueno, capo ahí. Voy. Voy a ir. Sí, flame. Cuidado. Lo voy a agarrar. Y... Y... ... ... ... No, tenemos ventaja. Vamos a hacer una pelea. Tiramos el SFX. ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los amigos! ¡Ay! ¡Dios mío yo solo! ¡Hay 3 manos ahora! ¡Ajo abajo! I am on the ground ah bueno, bueno me voy a la rio nice work here cuidado, arrega arrega, chico tengo 3 voy arriba no, 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 está en ese lado voy arriba, voy arriba que gusta a mi el, tengo solo por ese lado ¿Qué? 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 Si se quedan... ¡Aaah! Ah, estaba feo, ahí estaban todos... Sentí que estaban en el otro lado... Habían dado el otro lado... Cuidado, Marciano... Aparte no tenemos... casi combo... Estaba perdonado... Hacer stacks con esto... Ahora que hayan enterado abajo... Ojalá, ojalá, ojalá... Ahí voy... Enemí hero terminated... Buena, buena... ¡Hell yeah! ¡Qué duro es! Cuesta... Oye, le doy... Oye, le doy... Buena, le doy yo... ¿Qué? ¿De verdad? Esto no estoy ordenando... Ellos hacen por el lado... Están subiendo... Bien, Marciano... ¿Qué? ¡No! ¡No se ven, se lo acabaron! ¡Ja ja ja! Bien... ¡Agárrenme! Ya le habíamos puchado bastante... ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo traje! ¡Dos! 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 Sí, no hay nada que agarrar, no ganar las áreas. No importa, no importa, vamos a ver si no es así. Eh, me da abajo mal que están los mercenarios de ellos. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Sí? Sí. Probando. ¿Vamos a pelear en el bosque o no? Quiero en mi esquina, va a contar ahí. Vamos a probar. Ahí murió Zabagar, así que hay que estar en medio. Estaban, sí, mirá, ahí se quedó. Sí, estaba ahí, sí. Bueno, ahí se quedó. Sí, ahí está. Qué grande, el bosque está. Mierda. Voy arriba. Voy arriba, voy arriba. Cuidado Zapper, cuidado. Salí, 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 salí. Uhhh, bien. Quien sea el uno, en el otro lugar. No, 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 no. No, 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 no. Sí que nos quiten nada. Sí, defiendan acá abajo. Sí. Bueno. No pasa nada. Rápido que ahí se metió a salir. Cuidado, los Winions ahí. Vamos, Winions, vamos, Winions. Vamos, Winions. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No seυχamos! ¡Jagre 19", ¿stäve 19? ¡No! ¡Gracias por ser! ¿Cumppamos de nuevo día? ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¿Puedo ganar el campo de ellos? ¿Puedo ganar el campo de ellos? ¡Sí! ¡Ah, ahí va! ¡Bravo, muchachos! ¡Están solos! ¡La gente está ahí! ¡Puntos! ¡Puntos! ¡Y el boss! ¡Ah, shit! ¡Araba el boss! ¡No, no, no! 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 ¡Están solos! ¡No, no! Bien, bien, bien. ¡Vamos a estar aquí! Te da me ayuda, venga, arriba, arriba. Vamos a sacar a un tanto orden, ¿no? Yo voy, yo voy, ya paré. Déjame matar, déjame matar. Bien, 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 bien. Agarra, 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 agarra. Ay, bien. Vengan a venir a uno, vengan a uno, vengan a uno, vengan a uno. ¿Qué onda, Zerg? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Tenemos que conocer, vamos. Tenemos que conocer. Y terminamos, vamos. Aquí se termina, muchachos, vamos. ¡Varia! Te recargas, agarra. Te siento que voy buscando a nadie. No, 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 no. Mejor, no. Mejor, no. No, it's OK. нимas, no, no. So Tuesday. Wow. Hey, hey, we come back. Bueno, bueno Y ese batulcito Eeeeyyyy Comprado, comprado No se me gusta escuchar más Oye, echeidme todos los votos para ver el Epic Ah, me salí Eeeeh El Tempor Reiner, quien ganó Que fue el más enlípido de los FPS Eeeeh Chappell, Chappell Chappell Amigo Jaime Me salí, sorry que no boté No, pero tuve en 5 votos Me botó uno de ellos Ah, de verdad Se dieron cuenta de que eres el bueno Si, si Quiero no, ese reino de ese Tirado Eeeeh, no está tan mal en En daño Parece que estábamos jugando contra la máquina No era... No, no era... Demostramos el poderío López Eeeeh Arran Gracias.